En medio de un panorama incierto por el regreso a clases presenciales, los artículos escolares ahora son de lo más requerido. Estoy nervioso, comprando ya los útiles. No, no, no están confirmados. Para no calarizarse y todo lo que hice protocolo. Decenas de padres de familia comenzaron la búsqueda de los materiales que en las escuelas le solicitaron para el regreso a clases este lunes 30 de agosto y aunque la demanda incrementó, las papelerías y librerías siguen padeciendo los embates de la pandemia. De inicio de la pandemia hasta la actualidad las ventas han bajado considerablemente, la incertidumbre del posible regreso a clases es lo que nos hace ahorita, como tú te podrás dar cuenta, la afluencia de clientes que baje considerablemente. Sin embargo, el regreso a clases tambalea. A inicios de la semana el CENTE y la CENTE anunciaron que las clases presenciales en Chiapas no van. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.